¡Vale! 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 ¡Apto! ¡Apto! Juntos Mochito, Writte ¡Vamos de espalda! ¡Vale! 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 ¡Ve! ¡Vale! Viene igual Viene igual Viene igual Viene igual Viene igual Sigue 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 La marca La marca Vale Cuidado con la marca ¡Listo! ¡Vale! ¡Atacamos! ¡Eso! ¡Mica! ¡Media! 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 ¡Mica, medio, medio, medio! ¡Mica, medio, medio! ¡Lleva un poco, Mica! ¡Ahí va! Listo, eres carco, eh Vale, venga, vale Bien, bien, igual Yo te salgo Toquemos Vale, venga Vale, venga Derecha, acá, a la derecha Cuidado, arriba Debajo Marca, arriba Marca, arriba Vale Sigue, sigue, sigue Atenta, chicas, vamos Más cara No, medio, ¿eh? Ah, no, no, no No, caras Sigue, sigue, ahí va, alco, bien, corre, alco, 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 Mica, dale Mica, dale Mica, vamos eh, Mica sigue la jugada, Mica sigue la jugada eh, Lleve, 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 bien igual, bien igual, no hay espacio, nada, nada, volvemos, arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Viene igual! ¡Volvemos, dale! ¡Aquí, le marias directo a acá! Más arriba, le marias ¿no? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Listo, ya vamos! ¡Vamos! ¡Atenso, dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba! ¡Arriba, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Viene igual! ¡Viene igual, ponía, viene igual! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Locamos! ¡Locamos! ¡Eh, no puede saltar esta chica! ¡La mano, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, eh, chica! ¡Venga! ¡Bien, idència! ¡Gracias! ¡Bien, boats! ¡Listo! ¡De igual! ¡Upuntemos al исachita, dale! ¡Bacamos! ¡Viene igual! ¡Bien! bien, pase, pase sigue bajamos dale, 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 dale venga bien, venga, bien si no, si no, si no, si no, si no ya abajo vas arriba, me jaja me anuncio que va á mitad de vida Sigue, sigue! Sigue! Me pago, me pago F, abre Más adelante, Mika Más adelante Vente vos, sí Mika, correte Mika, andalla, lleváte la mano Andalla, lleváte la mano Sigue Atenta Al lado del palo Sigue 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 Ahí fue, ahí fue Sigue Ahí va, dale Ahí va, dale Aguantando Aguantando De acuerdo De acuerdo, vale De acuerdo, vale Eso Dale, chicas Atención Casi Animate, vaya ¡Bien! Animate, vaya ¡Bien! ¡Bien! Dice, dale ¡Bien! 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 Bueno, venga. Metete, no metete. Sigue, Julio, dale. Pásico, fácil, fácil. Tocamos, tocamos. Sigue, tocamos. Venga, venga. Bien. Bien, mal. Hasta arriba, amiga. Mica, vamos atrás. Dale, dale. Acérquense, chica, dale. Mica, mica. Mica, dale. Mira en el medio. Mica, mola. Atenta, mica. Mica, mica. Mica, mica. Vale, vale. Vale. Mica, mica. Mica, mica. Mica. pasa arriba hay que tomar vamos, vamos, vamos vamos, Andrés vamos por la marca pasó, pasó pasó, pasó y dos libres vamos 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 hay que marcar hay que marcar vamos vamos listo listo valiente arco sigue ¡Vámonos! Si es, si es. Mica, metete. Move, move, move. Si es, si es. Dale, dale. Eh, chicas, vamos. Si es, si es, dale. Guarda. Pasa, pasa la cara. Viene igual. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Atenta, Mica. ¿Qué tienes? Mica, sui. Opa allá, opa allá. Dale, Oli. Dale, Oli. Vamos. Atención, Cuyá. Canto. Derecho, espalda, derecha, espalda. Mica, una más. Siete. Cuyá, Cuyá. Ojo, eh. Con la contra. Va enterando. Más rato, Cuyá, dale. Vale. Vale, Oli. Juece. La próxima minuta. Vale, dale, dale, dale. Vale, 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 vale. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Mari! ¡Voy! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mari! ¿Veis la luna que fue ella? Tomar con la luna, eh. Vamos al medio, eh. Salimos, salimos, salimos. ¡Vamos, dale! Pasó, pasó, pasó. Pasó, pasó, pasó. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, luna, dale! ¡Vale, luna, dale! ¡Vale, luna, dale! Tranquila. ¡Piso, piso! ¡Vale, luna, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, luna, dale! ¡Vale, luna, dale! Arriba, arriba Arriba Ahí va, dale Vamos, Luna Vivo también Vivo, dale, dale La pelota Ahí va, dale Dale, Julia Vamos, Julia Ahí, señor, Julia, dale Arco Vamos, Luna Vas arriba, Abril Dale, dale, dale Arco Arco Si no, si tenés que dale Vas arriba Vas arriba, Abril Bien, venga, Abril Ahí, ahí Ahí, ahí Gracias. 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 Bueno. Muéstrate, muéstrate, muéstrate. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Cerramos el medio. ¡Venle vos! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Hay que pasar mucho. 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 Hay que pasar mucho.